La serie sin título Colgador, Media, Vestido, etc. de 1992 fue realizada durante el mismo tiempo y empleando la misma técnica de la serie Bajo el Sol Negro, salvo que en este caso se dirige la atención a una temática femenina e intimista. Las piezas de vestir son presentadas en imágenes invertidas en negativo, apareciendo no resueltas, sin una conclusión obvia o definición precisa. El formato íntimo y angosto delimitado por esquineros de fotografías presenta una secuencia que comienza con un colgador vacío y termina con una mano saliendo del encuadre.